Los pelos de la burra en mano. Serie El Capo cambia de nombre a Perseguido luego de haber retrasado su estreno. El próximo lunes 7 de noviembre llegará a Imagen Televisión la historia de Perseguidos, que originalmente se llamaba El Capo. Esta gran producción original de Imagen Televisión junto a Estudios Teleméxico, es protagonizada por Mauricio Islas con Irán Castillo, Marisol del Olmo, Sara Maldonado, Miguel Rodarte, Brutarco a San Julio Bracho. La serie fue rodada en locaciones de la Ciudad de México y sus alrededores con la máxima calidad cinematográfica digital. Perseguidos nos presenta José Vicente Solís Armenta, un delincuente que es perseguido por la justicia para ser juzgado y condenado a la pena máxima por sus delitos contra la humanidad. Al ser traicionado, las autoridades por fin logran seguirle el rastro y lo quieren vivo y muerto. Solís Armenta, en su camino de fuga, tiene que lidiar con su esposa la que engañó, una de sus amantes que busca asesinarlo y una guardaespaldas que parece sucumbir a sus encantos. No se pierdan a partir de este lunes 7 de noviembre la serie Perseguidos en Punto de las 21 en Punto a través de Imagen Televisión. 5 de noviembre del 2016 con información Publimetro.com MX.